Muy bien, el reloj marca a las seis de la tarde con diez minutos, tiempo, señoras, señores. Centro de la República Mexicana. Y es martes, es 20 ya de abril del 2021, un año que sin duda está marcado como de esos ejercicios, de esos tiempos que algo van a dejar. Yo lo recordaré porque diré que en la campaña es el tiempo que comenzaron, hoy comenzaron a vacunar ya a los profesores en materia de esta vacuna que tiene que ver con el combate al COVID-19. Estamos en vivo, estamos en directo, como siempre, trayendo este ejercicio con usted, acercando a quienes hoy buscan el voto, la confianza. Eso es lo que debemos de valorar ahorita porque luego vemos a los alcaldes cuando los vemos ahí gastando centavos, ¿verdad? Cuando los vemos ahí en un rocón nuevo de la presidencia o con el aire acondicionado en la oficina de Palacio. Bueno, creo que es un buen ejercicio el que usted pueda observar el día de hoy lo que están haciendo todos y cada uno de ellos. Son decenas y decenas de hombres y mujeres, conforme hoy las planillas que están buscando en el caso de Zacatecas, colocar a un nuevo hombre, a una nueva mujer en la gubernatura del estado de Zacatecas. Están la propuesta de cuatro personajes, hombres y mujeres de la vida pública, buscan ocupar una curul en San Lázaro. Bueno, ahí en ese espacio están todos ahí y Zacatecas tiene la posibilidad de aportar cuatro de manera directa, de mayoría, como decimos, vienen los representantes de región, los populares, los diputados, luego nos preguntan, ¿quién le preguntaron? Que nos subieron la luz y el agua y que autorizaron aumentos al predial. ¿Cuándo nos preguntaron? Pues sí nos preguntan porque cuando usted vota por un candidato a diputado, él es nuestro representante por un puño de zacatecanos. Así que hay que tener en cuenta. Y luego bajamos al nivel más importante, la autoridad más cercana de la población, que son las alcaldías. Hoy están renovándose los 58 ayuntamientos que conforman esta entidad. Y con ese motivo está con nosotros aquí en el estudio la maestra Adriana Velasco Reyes, ella es abanderada del Movimiento Regeneración Nacional en Guanusco, este municipio de tradición y que ya por ahí asoman las ferias o las fiestas, como luego decimos. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a la maestra que viene hoy bien flanqueada por el señor Juan Ruiz, quien es candidato a síndico dentro de su planilla y que también nos va a hacer algunas reflexiones en esta mañana. Bueno, maestra Adriana, dos semanas completitas de campaña, estamos ya sobre la tercera, sin duda alguna, y dice David Morreal que por cierto está ahorita allá en Juchipile y estuvo también en Mezquitalia, en Moyagua, que la tercera es la vencida. ¿Cómo van las cosas? Platíquenos, ¿cómo le va maestra? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Licenciado, agradecerle el espacio, con el gusto de saludar también a toda la gente de Guanusco, de sus comunidades, de sus colonias, y claro que sí, también un saludo muy afectuoso para todos nuestros migrantes que radican en la Unión Americana, un saludo de verdad para ellos también. Agradecer, agradecer el apoyo que hemos tenido ya casi cumpliendo la tercera semana de campaña, y pues comentarles que en estos días hemos visitado algunas comunidades, por ejemplo Arellanos, estuvimos en esa comunidad, un saludo también para ellos. Estuvimos en Ciénega de Abajo, que nos recibieron muy bien, un saludo para todos ellos. Estuvimos también en el Remudadero de Abajo, caminando, tocando puertas, que también nos recibieron muy bien. Hemos estado en las colonias muy cercanas ahí a la cabecera, ahí en el centro. La verdad, hemos estado casa por casa, tocando con esta dinámica, saludando, mostrando el proyecto de Adriana y su equipo, y sobre todo, pues, de este movimiento a nivel nacional, que es Morena, el cual nos abanderamos con ello. Y la verdad, muy orgullosos de estar abanderados ahí. También comentarles que próximamente estaremos visitando más comunidades. El jueves estaremos ahí en La Luz, un saludo también para ellos. Y así les vamos a ir dando a conocer dónde estaremos próximamente. Oiga, Bustey, el ejercicio, por ejemplo, en la cabecera municipal es igual, ¿trabajo pie a tierra, llegan, tocan la puerta o tienen ya reuniones vecinales? ¿O cómo están desarrollando la campaña de Adriana Velasco de Morena ahí en Buenos Aires? Ahí en la cabecera la gente se sorprende, dice, maestra, qué bueno que viene a visitarnos. Sí es casa por casa. Estamos tocando sus hogares y la verdad que nos reciben de una manera, pues, muy afectuosa. Hasta ahorita todo mundo nos ha tenido la atención de escucharnos y gente que nos expresa el apoyo y nosotros muy agradecidos con ellos. En la comunidad de Ciénaga de Abajo sí tuvimos un, se llama reunión de patio, y también nos fue muy bien, muy bien que nos recibieron. Pero la respuesta de la gente es positiva, nos externan ahí sus, pues, ahora sí que sus preocupaciones y sus sentires de estos procesos. Muy bien, eso es algo interesante. Saluda a Rubí Palacio, dice, es hora es por ti, la maestra Adriana Velasco para presidenta. Claudio Vázquez, saludos, mi próxima presidenta de Buenosco, Adriana Velasco, y arriba Morena, dice él. Valenzuela, también saludos a la candidata Adriana Velasco. Saludos, maestra Adriana, y bueno, así una serie de ejercicios que están haciendo llegar. Y bueno, recojo también la impresión del amigo Juan Ruiz, quien es muy conocido ahí en Guanusco y que viene acompañando de alguna manera, pues, dejando sentir esa respuesta, Juan Ruiz, de la gente, ese saludo. Y bueno, pues, la gente hoy muy madura porque escuchan a todos, pero solamente se ocupará uno en esta gran elección. Juan Ruiz, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Saludos a todos los que están en este medio. Y pues, decirles que aquí estamos en la campaña, estamos bien puestos. Es un ejercicio un tanto difícil porque, usted sabe, las políticas, la política está muy denigrada. Este, pues, ya recibimos esa herencia donde los políticos se hacían millonarios y es ahí la inconformidad de la ciudadanía, de la gente, donde, pues, va uno con este ejercicio que es un ejercicio muy noble y que además se tiene que hacer de alguna forma, yo o otra persona. Y pues, es difícil llegarles porque luego, luego, las críticas que ya vienen con el abrazo y con cosillas de esas. Y, pero, pues, aquí estamos. O sea, decirles que no vamos por los sueldos, vamos a cumplir una labor ciudadana. Y, pues, es una de las elecciones muy importantes, tanto para los municipios como para la nación. Acuérdate lo que se va a renovar. Va a ser un parteaguas para esto de la cuarta T. O sea, se está viendo esa situación y, pues, es mucho y muy importante que, ahora sí que el equipo y todos los que estamos apostando a este proyecto de la cuarta T, pues, estemos en la mayor disponibilidad de darle el apoyo ese que tantos hicimos. Sí, porque la verdad es que si refrenda al pueblo de México el compromiso para el partido del gobierno en el poder, pues, quiere decir que está haciendo bien las cosas, ¿no? Andrés Manuel Ops Obrador, que pudiera ser por el contrario. Pero, bueno, eso es lo que está ahorita en juego y por eso, a eso te refieres, ¿no? Esa iniciativa tan importante el día de hoy, ¿no? Sí, o sea, es el parteaguas, como le digo, de este proyecto de nación. Pues, hay una efervescencia de toda la ciudadanía de, me refiero a la cuarta T. O sea, muchos que no se manifiestan, muchos que están por ahí escondidos, que les ha gustado mucho el proyecto, y los más afectados, ya sabemos quiénes, o los que más están inconformes, pues, son los consorcios de poder, esa gente que se les condonaba impuestos y todas esas cosas, y que son los que se está peleando contra ellos prácticamente. Bueno, el mensaje está claro, en Buenos Aires la gente tiene esa idea, ustedes están promoviendo ese tipo de mensajes y, bueno, de ideas, o que desde un punto de vista, por ejemplo, de Morena, pues, es lo que no se quiere, ¿no? Que no regresen ese tipo de cosas que nada más se apoyaba a los ricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, pues, damos nuestro mensaje, la invitación, y a la vez, pues, damos una de este tipo de mensajes, como está a nivel nacional, y la gente ya está enterada, o sea, toda la gente está enterada, gracias a, ahora sí que, como dicen, a las benditas redes, y pues, es un buen ejercicio, ya sabemos, ya la gente no hace caso tanto en los... ¿Y en el local cómo sientes la campaña? No, no, es una respuesta, yo en lo particular, pues, siempre andaba en estos movimientos, y es una respuesta muy agradable, porque en aquellos años, pues, si usted recuerda, pues, era de lo peor andar en esta situación, me refiero a lo de la izquierda. Sí, claro, claro. Cómo nos tenían satanizados y cosillas de esas, y ahora no, ahora lo hace uno con gusto, y ve uno, uno que andaba en esos movimientos, pues, ve uno la respuesta que es mucho muy favorable. Muy bien, saludos, dice Claudio Vázquez, saludos a don Juan Ruiz, próximo síndico, buen equipo que hace con Adriana Velasco, el mejor equipo, Pilar Sánchez también dice, ahora es por ti, la cuarta T, dice ahí, ¿no? Esmeralda Sandoval dice, vamos con todo, mi futura presidenta. Y bueno, de alguna manera, maestra Adriana, me llama la atención que usted comenta, luego en los boletines y eso, en las cosas que vemos en sus redes sociales, destaca usted un lenguaje donde el gobierno de Adriana Velasco, si así lo decide la gente con su voto, el próximo 6 de junio, es un gobierno que tendrá que dualizarse, es decir, que trabajará de la mano precisamente de la gente, gobierno y comunidad, ¿cómo es eso? Así es, nuestro compromiso que estamos manejando ahorita en las visitas, en casa por casa, es comentarle a la gente que queremos hacer un trabajo, comunidad y gobierno, juntos, porque vamos a buscar un desarrollo integral del municipio, pero no nada más puede ser con el gobierno municipal, sino con el gobierno federal, con el gobierno estatal, sobre todo, que vamos a hacer conjunto con ellos, y que lo queremos hacer en una sintonía de armonía, y que se va a lograr. Nosotros le comentamos a la gente que para poder lograr un objetivo tenemos que estar unidos, porque la gente sin gobierno, pues no hay nada, y sin gobierno, sin el pueblo, pues tampoco funciona de la mejor manera. Por eso es que nosotros estamos ahorita enfocados en ese tema, y la gente ha tenido una respuesta favorable, dicen maestra, si así va a ser, nosotros estamos dispuestos a participar junto con el gobierno, y lo vamos a hacer de acuerdo. Muy bien, bueno, entonces es un ejercicio interesante, me decía la maestra Adriana, en el sentido, pues, de trabajar, pues, en esa mancunidad, precisamente entre gobierno, me decía, y la comunidad, que se deje sentir, pues, que de veras la transformación, decía, llegó a Buenos Aires. Sí, ese es nuestro objetivo, que desde el primer día de gobierno se sientan diferentes, desde muy afectivos, hasta, le digo, estos 100 días que nosotros queremos que se refleje en el municipio, porque queremos que, la verdad, ese cambio y esa transformación llegue no solamente a Guanusco, a su cabecera, sino también a las comunidades. Y vamos a trabajar muy de la mano con nuestro candidato a gobernador, David Monreal, el cual anda por aquí cerquita, ahorita hay que saludarlo, y también comentarles que próximamente nos estará visitando en Guanusco, ya les daremos la fecha y el lugar y la hora para que ya vayan agendando y, pues, con las medidas preventivas que se requieren de sanidad, entonces, para que nos hagan el favor de acompañarnos. Maestra, vienen fechas emblemáticas, sigue abril, viene el día del niño, luego vendrá el día del trabajo, el primer día del mes de mayo, y luego vendrá el día del maestro, fechas muy emblemáticas que seguramente deben estar en el plan de gobierno de Adriana Velasco. Así es, pues hay que festejarlos como se merecen, ahorita, pues, debido a todavía que estamos en semáforo, bueno, creo que ya está amarillo, pero hay que tener todas estas medidas preventivas y claro que sí, vamos a darle, pues, ahora sí que el festejo que se requiere y sobre todo, pues, hacer reconocimientos, homenajes, sí, claro, porque la verdad es que ahorita estamos muy desconectados con todo eso y necesitamos un buen reconocimiento para todos ellos. Y sobre todo en sectores tan emblemáticos, ¿no?, como son los trabajadores, como son las mamás, pues, o las mujeres principalmente, ¿no? Sí, gracias a ellos, ¿verdad?, llega a nuestro hogar el alimento a estas personas trabajadoras. La verdad, mi reconocimiento para todos estos trabajadores del municipio, que por ahí algunos, este, a lo mejor desconocemos, pero tenemos grandes artistas, grandes talentos, que la verdad ya se los iremos a dar, a conocer a ustedes para que vean todo lo que se hace en Guanusco. Y, bueno, todas estas personas que trabajan en la obra, en comerciantes, albañiles, doctores, los taqueros, todos ellos, mi más reconocimiento, claro que también para ellos va a haber propuestas, porque necesitamos de apoyar el comercio local, y sobre todo eso es lo que nos interesa destacar. En cuanto a las madres de familia, pues, también, ahora sí que homenajearlas a todas, y su servidora sabe lo que es esto, y la verdad es que mi más sincero reconocimiento, porque a veces por ahí somos madres y somos padres, ¿verdad? Entonces, así, de esta manera nosotros podemos lograr que se sientan homenajeadas. Muy bien, y queridas, exactamente. Samuel Balcet, en Guanusco, tierra de Guarichos, va a llegar la 4T, ya estuvo bueno de malos gobiernos, la gente se merece un verdadero cambio por el bien común de todos los habitantes. Tú puedes hacer la diferencia, voto masivo a Morena, 4 de 4. Roberto Ruiz también dice, asesora de Guanusco, también destaca ahí, también Roberto, saludos al equipo de Adriana, que sepan que estamos todos, ¿verdad? Dice Adrián Morales, suerte, yo pienso que la mejor opción y un cambio para mi pueblo, ¿verdad? Dice, Jaime García nos manda ahí un emoji de emoción, Claudio Bascamín dice, de la comunidad de los oyates, la apoyamos a Adriana Velasco, Leti Hernández, saludos maestra, dice, vamos por el buen camino, sanó acupuntura, dice, sin duda, la mejor oportunidad para Guanusco, Zacatecas, también dice Elizabeth Vizcaíno, saludos para nuestra próxima presidenta y síndico, porque es por ti, vamos con todo un mejor futuro y avance precisamente por Guanusco, pues bonitos detalles, ¿no maestra? precisamente para cerrar una charla como la idea de hoy. Sí, gracias, agradecer a todos sus comentarios, la verdad es que son muy emotivos y eso nos fortalece, también agradecer a todas estas personas que andan en el equipo, toda la planilla, a todos nuestros coordinadores y a toda la porra, a esas chicas entusiastas que son las que nos hacen fuertes, un saludo también para todos ellos y los que no se han integrado, vénganse, aquí cabemos todos, para mí sería un placer tenerlos en el equipo y pues muchísimas gracias a todos, agradecerles, decirles que no se me desesperen, pronto vamos a estar en sus comunidades para saludarlos. Órale, gracias, gracias Juan Ruiz, como siempre, ¿no? Gracias. Muy bien, pues ahí tienen ustedes, estuvo con nosotros pues Juan Ruiz, candidato a síndico y la maestra Diana Velasco Reyes, candidata a la alcaldía de Guanusco, ahí están de alguna manera entrenados, ya decimos, ha habido varias mujeres ya en la presidencia, a diferencia, fíjese, de otros municipios como Jalpa, que nunca ha ganado, digo, de mayoría, sí ha habido interinas mujeres, pero bueno, este es ejercicio y bueno, pues hoy será interesante conocerlo. Muchas gracias, maestra Adriana y nosotros seguimos con usted, le pido que vea estos segmentos, estamos así segmentando, cortando solamente para que usted conozca de viva voz la propuesta de todos, cada uno de quienes hoy aspira. Me da mucho gusto pues que nos acompañe, agradecerle a usted a nombre de Fernando Lujano en la parte técnica, un servidor, el de la voz, el licenciado José Juan Gama Sartiguría, lo sabe, pórtese bien, cuídese, nos vemos luego, bye bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.